Lectura de la Carta San Pablo a los Corintios Pablo se expresa con palabras de amor a todo un pueblo. El amor es paciencia, el amor es bondad, no es envidioso ni presumido, se regocija con la verdad. Todo lo ve, todo lo espera, todo lo soporta, pero cuando desaparece la fe, la esperanza y el amor permanecen, pero lo más importante es el amor. Palabra de Dios ¡Gracias!